Antes de empezar con este vídeo os quiero enseñar este mapa que se llama desierto.us de josephxdrep Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy Daleji Griegateo Dalejyoutube Y hoy estoy aquí con unos compañeros, bueno compañeros, amigos, suscriptores O como queráis decir, para hacer un reto que lo he intentado hacer yo en solo pero es imposible porque llega a perder como 170 copas al hacer esto Y el reto lo vais a ver en pantalla que es de hacer reto supremo y en este caso voy a hacer el de ganar una partida sin moverme Vamos que no puedo tocar el botón azul, que eso es lo difícil la verdad Y vamos a empezar ya Y si yo espero ganar aunque sea una o si no pues vaya F y encima Panlag tío Es que, ah y encima se lo lleva los dos el señor Matrax Pues vaya Los bots se pueden mover tranquilamente, eso sí pero es que mira Matrax y yo lo estamos haciendo bien porque no nos estamos moviendo Pero es que si los bots fueran personas reales estará ahí diciendo Ay 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 que me pilla, que me pilla Oye oye Por favor El lag, el lag, el lag tío El lag por favor déjame vivir Derrota Y me mata esa rosa Bot 3 Y de paso voy a ver Quien va ganando Vale, han matado al bot 6 Bot 6 digo, el bot 3 lo han matado Y mientras tanto Como que no puedo, como que no puedo visionar Pues vale, plan B Que será Ir directamente No, al final no van a hacer No, bueno, sí, sí, mejor sí Voy a visionar a uno Pues al señor Que esté en partida Que en este caso voy a visionar ¿Ah? AlmaTrags, venga Queda un Mortis Que es el Pero queda alguno más Un bot Y queda alguno más Falta uno Vale, acaban de matar a ese Pero Queda alguno más O Oh, sí, 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 mira SG Lolito, mira Lolito está ahí para ganar Pero Oye Campeando ahí tan tranquilo Mientras pone una cara De triste Ahí está Pero es que es complicado Que gane contra 10 Uno de tres Gane contra Ya está Derrota Y bueno Vamos ya por la segunda partida Vale Me toca ahora En el centro En esta segunda partida Mientras tanto Yo voy a Ir a por esa caja Si puedo Es que encima Una Piper Que no Uy, vale La Piper me está dando bien Mira No, no, no Que quiero huir Quiero huir Pero no con Ese lag Y el SG Lolito Mata a la Piper Que me ha matado a mí Por un lado Le doy las gracias Pero por otro lado No le doy las gracias Que bueno No pasa nada Voy a visionar Y por favor Cuida con la nube Que te están matando Y este tan contento Ahí matándose En la nube Por favor Campear no vale Quedan 6 Brawler Quedan 5 Sabemos que hay Un bot Y hay 2 Visionándonos SG Lolito Mata al bot Sabemos que hay 2 Mortis Y no sé si hay Algún Ah bueno Mira Ahí hay un bot Si Ahí está El bot 5 Con 9000 9000 Puntos de vida Mientras que Dorfecho Está ahí Como mato yo A ese Vale Ahí hay otros 3 Mortis Que espérate Que ese Gelolito Tiene 6 Y es el que más tiene Ojito Y ese Gelolito Tiene la skin De Mortis Bruja Nocturna Ya se me va a olvidar A mi Estoy Cuidado Cuidado Usa ulti Que buena Ulti ha usado Cuidado Hola Que se lo carga Ay Por favor Que se van a matar Entre ellos Como se muera Ese Gelolito Que lo ha matado Lo ha matado Y Eso es lo difícil Que encima Entre ganotes básicos Te mueres Tercera partida Estoy ahora Por el centro Pero en el otro lado Tengo 3 cajas Ay que Espérate Que creo que Llega a usar El botón What? Que ha pasado ahí? Vale No he visto nada Ahí está otra vez Dorcechu Que esa caja es mía A ver si llego Uy Casi llego Casi llego Vale No pasa nada No pasa nada Estamos aquí A puntito De ganar Si este la Se me quita Claro Ahí está Voy a usar el gadget Para quitarme Alguna caja más rápido Pero no me lo creo Ahí está Es que Gastarse un básico Por esto En serio Pum 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 Y ¿Cómo? Que me ha ganado Me ha ganado Y no sé cómo No sé cómo Por favor Decirlo en los comentarios Que es lo que acaba De pasar ahí Y mientras tanto Voy a visionar Vale Ahí está Max Pro Dorcechu QLS Matrax Y por ahora Todos están ahí Bien Y son los Tres que quedan Que son tres mortis Ahí está Ahí está Por ahora Matrax Es el que más tiene Luego Max Pro Con cuatro Y luego Dorcechu Con tres ¿Quién va a ganar? Dorcechu usa una ulti Que lo mata Pero ahora Tiene que coger Ahí está Y ahora Uy Tiene que Es que no le da tiempo De huir Y gana Max Pro Mira Yo me voy a cambiar El gadget Que voy a ponerme El del largo alcance Este No sé No sé ¿Cómo se llama? La verdad Y eso que me había aparecido A mi antes Aquí Y vamos Con la Cuarta partida Cuarta partida Otra vez Me toca En el centro Y es que Yo te digo Que no gano Y hay uno Que acaba De moverse Un pelín Más tarde Yo me llevo Dos cajitas Pueden ser Dorcechu Que tiene lag Ah O está esperando Un de esto largo Ahora me va A mi Uy Es mío Es el mío Uy Este es mío Otra vez Otra vez Y encima Con el mismo No me lo creo Ni yo mismo Yo estoy flipando En colores Flipo En colores Por dios Que bomba rara Me ha salido A mi Quedan seis Quedan cinco Ahí está Dorcechu Campeando Y ahí hay Dos bots Que acaba de matar Una rosa A un Carl Y la rosa Se va ya Por ahí Y Quedan tres Ahí está Max Pro Dorcechu Y La rosa Esa Y ya está Y abajo Hay una caja Que la acabo de ver Mientras Estaba ahí Moviéndome Súper rápido Mientras que Max Pro Está ahí Intentando moverse Con un muro Delante Y otra cosa Feliz Abril Y lo siento Mucho Por no haber Subido Vídeo Doble Urti Y se mata El Dorcechu Y Lo siento Mucho Por no haber Subido Vídeo Durante Diez Días O doce Días Que no sé Cuántos van Ya Pero Bueno Vaya al grano Quien gana Quien gana Gana El bot Y por eso Os digo Que es Imposible Bueno Yo ya dejo El vídeo Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo De hoy Os suscribáis Activáis La campanita Y si os gusta El contenido De mi canal Se lo podéis Decir a más gente Para que se suscriba Y ahora sí Que sí Adiós Días 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 Gracias por ver el video.